¿Y las mentiras piadosas? Las mentiras piadosas son muy bonitas. Pero si es que hay mentiras que son muy bonitas. Y en este libro hay algunas mentiras que son bonitas, poéticas, magníficas. Hay un capítulo, lo que pasa es que no me suele... No me gusta mucho contarlo porque está al final del libro. Pero es una mentira, creo que maravillosa, de una niña que pierde una muñeca en un parque y entonces llega un señor, un caballero, al ver a la niña llorando. Le pregunta qué le ha sucedido. La niña le cuenta que ha perdido la muñeca. Como la niña es muy pequeña, el señor, el caballero, le dice no, 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 que no la has perdido, es que se ha ido de viaje. Y lo sé porque es que me ha mandado una carta, porque como tú no sabes leer, me ha mandado una carta para que yo te la lea. Pero me la he dejado en casa y no te la puedo leer, pero si vienes mañana, te leo la carta. Y entonces resultó que el señor, que era Kafka, viendo a la niña llorando, estuvo durante semanas escribiéndole cartas de la muñeca para contarle que la muñeca estaba de viaje porque Kafka no quería que aquella niña tan pequeña tuviera ese sentimiento de pérdida y quería que con esta historia aprendiera lo que es perder algo o a alguien, porque la muñeca para la niña era alguien. Es una mentira piadosa, poética y absolutamente necesaria y que probablemente sirvió para que esa niña, aparte de tener unas cartas maravillosas escritas por Kafka en nombre de la muñeca, aprendiera que es deshacerse de alguien a quien quieres. Así que hay mentiras que son piadosas, hermosas, necesarias y que son pura belleza. Bueno, es como cuando decimos a alguien que ha perdido un niño cuando ha perdido a un ser querido que le decimos está en el cielo. Sí, efectivamente. Es que la mentira muchas veces también tiene que ver, antes decíamos que con la esperanza, ¿no? Pero con el consuelo. Claro, ¿cuándo me gustaría a mí creer que existe el cielo y que allí están aquellos que nos han dejado, ¿no? Y yo no lo creo, irracionalmente no lo creo. Pero hay veces que pienso, ¡ay, a lo mejor sí! ¡Ah, bueno, ahí está mi madre! ¡A lo mejor nos reencontramos! Claro.